Hola, qué tal mi gente, nosotros somos sus amigos, la ley de tierra caliente y estamos en Salón Elegante Unisex, la estética de las estrellas y estamos aquí para invitarlos a todos los niños el próximo 31 de octubre, donde estaremos regalando dulces a partir de las 4 de la tarde hasta las 5, así es que dígale a su papá que lo traiga, donde estará domingo de fama, cubriendo todo el evento, así es que los esperamos en el 1910 de Acora Avenue en South South City, Nebraska, el próximo 31 de octubre, así es que no lo olviden sus amigos, la ley de tierra caliente y domingos de fama los invitan.